Llegó a Bogotá la segunda edición de IndyVox, un festival que reúne lo mejor del cine y las nuevas tecnologías en espacios no convencionales y accesibles. Su directora es la exreina Paola Turbay, quien en compañía de Andrés Castillo, productor de la sección IndyVox, lograron adaptar el monumento a los héroes para recibir a todo público interesado en vivir una experiencia virtual. Bueno, esta idea viene desde el festival del año pasado, cuando se empezó a montar, todos los festivales en general tienen una parte tecnológica y pues Paola, dentro de todo el montaje que está queriendo tener, nos invitó a ver el monumento a los héroes por dentro y montarlo lleno de experiencias de realidad virtual, tecnología y todo el tema de tecnología enfocada hacia el cine. Finalmente, pues la tecnología del cine va muy de la mano, claramente, entonces pues por ahí va el tema. Durante 10 días en IndyVox, los asistentes podrán experimentar la realidad virtual aplicada en videojuegos y películas, traídas directamente de los festivales más importantes de la industria, como Sundance y Tribeca. Estuvimos allá viendo, probando, jugando, conociendo productoras, viendo material. Tenemos una experiencia de pintura, en la cual trajimos de Sundance, en que la gente pinta sobre el papel y colorea, volvemos a lo básico, finalmente hay mucha tecnología, pero fíjate que las cosas básicas siguen existiendo, como el colorear, pintar. Y al pintar sobre el papel, en una proyección en 3D en la pantalla, tenemos al lado una experiencia que se llama Irrational Exuberance, también traída de Tribeca, en que la gente va a viajar por el universo. Tú vas rompiendo paredes y te vuelan meteoritos y todo, en gafas de realidad virtual, entonces tú estás metido en mitad del universo increíble. Sin embargo, Colombia no se quedó atrás. Entre sus proyectos está NISBO, un programa que hace retratos en moléculas. Panorámica, una escultura cinética de luces LED que usted podrá controlar con sus manos. Y una experiencia Matrix 360 grados, donde podrá recrear la famosa escena de la cinta. Asimismo, buscamos, hicimos convocatorias nacionales, también tenemos invitados colombianos, en los que tenemos producciones nacionales. También es para mostrar un poco que estamos acá en Colombia en capacidad de producir lo mismo o mejor de lo que se está produciendo afuera. Uno de los objetivos de Indiebox es llegar a todo público. Por lo tanto, se creó el espacio Cine para Todos, diseñado para personas con discapacidades visuales y auditivas. La película de realidad virtual Rose and I le permitirá ser parte de la mágica historia al interactuar con sus protagonistas. Adicionalmente, a partir del 20 al 24, estaremos pasando las películas más taquilleras del festival del año pasado. Lo único que tiene costo son la entrada de esta película de la noche, a las 7 de la noche. Tenemos que ocupar para 25 personas, así que más bien apúrense y compren esas boletas porque se están agotando, las vendemos acá. Recuerde que Indiebox tendrá sus puertas abiertas hasta el próximo 24 de julio de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Oye, y hasta ahora me desayuno, como dicen, yo vivía muy cerca cuando vivía en Bogotá de ese monumento del Libertador y no sabía que uno podía entrar al monumento. Espectacular eso. Mira, que todos los días se aprende algo diferente. Todos los días se aprende algo nuevo y sé que a muchos bogotanos les pasa que no sabían eso. Bueno, pueden ir a... Así que ya saben, a los que no lo sabían. Pueden ir a este festival tan importante que busca poner a Colombia y a la industria cinematográfica a la vanguardia de grandes festivales internacionales y llevar esa tecnología para irla apropiando cada vez más. Oye, ¿sabes qué? Es muy interesante que cada vez más la tecnología está al alcance de todos y se hace más barato y por eso es que se está pudiendo producir mucho más en grande con estas grandes producciones. Así que es muy interesante. Y lo de las personas, el cine para las personas con discapacidad, eso es muy importante. Porque eso es inclusión, eso hace que haya más inclusión en todas las esferas de la vida. Así que es muy importante, aplaudimos este tipo de iniciativas y que se sigan produciendo en Colombia mucho cine independiente. Y mira que hay tecnologías traídas de festivales como Sundance, pero tecnologías que se están desarrollando en el país. Eso hace que sea más asequible a muchas otras personas. Y estoy segura que este Indie Bowl se va a convertir prontamente, lleva dos años, en uno de los festivales más importantes de cine independiente en América Latina. Así que mucho ojo.